¡Muy buenas tardes! Buenas tardes. ¿Aló, Rupi? ¿Sí, con quién hablo? Hola, hablas con I.M. ¡I.M.! Sí. ¿Y qué edad tiene I.M.? Oye, Rupi, necesito abrirte un consejo, viejo. A él. Mira, que yo soy de un hospital, trabajo en un hospital de la zona oriente, dijémosle en zona oriente. Yo soy del perraje, ¿caché, no? Del perraje se le dice a lo técnico, a lo enfermero, auxiliar. Y lo que pasó es que me saltó la libre con un enfermero. La cuestión es que ya todo bien. Todo bien, aquí, para allá. A todo esto yo tengo 2.2 y ella tiene 3.6. ¡Ah, dale ya! La cuestión es que ya nos juntamos un día, me invitó a su departamento, todo bien. Paso de todo, grado 1, grado 2, grado 3, conferencia, todas las cuestiones, ¿cachai? Ya, ya espérate, pero no, usted ahí estaba soltero, ella soltera. Gracias. 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 Gracias.